Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo dibujar este figurito. Y lo primero que debo decirte es que tenemos una plantilla que puedes descargar. Es súper útil porque te va a indicar dónde está la altura de cada parte del cuerpo. Entonces, en ese momento yo estoy haciendo el dibujo de la clavícula, de la línea de cadera y la línea de cintura. Y es importante que sigas la metodología, sobre todo si estás empezando. A mí me encanta enseñarle a mis estudiantes la importancia de hacer primero estructuras. Mira que ahorita vas a pensar que, uy, este dibujo está súper robótico, todo es muy en líneas rectas o muy de formas geométricas y esa realmente es la idea. Realmente este es el consejo que te puedo dar si estás iniciando y es, dibuja las estructuras primero. Esto te va a ayudar muchísimo en todo el tema de proporciones. Mira que ahorita el cuello, por ejemplo, todo lo estoy haciendo recto. Después vamos a empezar a detallar, pero por ahora lo hacemos así para ir asegurándonos de que las proporciones estén bien. Y otro tema es que pues la plantilla te ayuda mucho en eso porque, como te das cuenta, ya está determinado el ancho de los hombros, que si lo quieres saber es sencillamente el ancho de la cabeza dos veces, pero en la plantilla ya lo tienes. Puedes descargarla, imprimirla y practicar no solamente esta pose, sino todas las posturas que quieras de aquí en adelante. Para las piernas entonces lo que estoy haciendo es, fíjate, es una línea recta, en este caso es diagonal porque voy a hacer las piernas abiertas, desde la línea de cadera hasta la línea de tobillo. En el tobillo voy a dibujar un círculo, de nuevo es la estructura y los pies como si fueran trapecios. Las rodillas en este caso las vamos a hacer de forma ovalada y de nuevo, si quieres, únelos en línea recta, no tiene que ser perfecto ni nada de eso. Recuerda que para mí dibujar es expresar. ¿Listo? Entonces qué bueno que estamos aprendiendo las proporciones. Fíjate que también en la parte de las pantorrillas hice una línea horizontal pero también uní como en esa forma de trapecio para tener esa curva. Ahora en los hombros también vamos a hacer unos óvalos y luego vamos a hacer una línea que va a ser el centro del brazo. Ubicamos los codos a la altura de la cintura, las muñecas a la altura de la cadera y vamos a ir dibujando la estructura de la mano. No te preocupes que este es un vídeo como de iniciación, si estoy yendo rápido lo único que tienes que hacer es pausar y seguir aplicando. Recuerda que de nada nos sirve aprender un montón si no ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Ahora también puedes estar pensando, pero Laura, te veo dibujar en una app y yo no sé usar esa app. No te preocupes porque la idea es que estés haciendo este ejercicio a mano, ¿vale? Entonces no te afanes por eso. Bueno, ya hemos dibujado la estructura, eso te recomiendo. En mi caso yo lo hice en rojo, tú lo puedes hacer muy suave con el lápiz o incluso también practicando en un lápiz de otro color. Ahora sí, ya es tiempo de empezar a dibujar como las curvas. Ya aquí tú vas como a corregir también de pronto errores, cosas que quieras mejorar. Vas a estar muy pendiente de las simetrías, por ejemplo, todo lo que está al lado izquierdo y al lado derecho de la línea central. Como es una postura de frente, pues debería verse igual, ¿no? Un lado y el otro. Ya de aquí en adelante es dibujar como tú quieras. Puedes hacerle ropa interior, en mi caso lo estoy haciendo como un body, y la idea es empezar a dibujar el resto de las partes del cuerpo teniendo en cuenta dónde hay curvas. Sin embargo, no vamos a exagerar en las curvas porque a veces lo que sucede es que de pronto hacemos curvas muy muy pronunciadas y también se ve muy extraño. Entonces mira que, por ejemplo, en la rodilla la curva es una curva sutil, ya hacia el tobillo, en el tobillo puedes hacer como dos paréntesis y ya lo que sería el pie o el zapato. Sí, y así lo mismo es lo que vamos a hacer en la otra pierna y también en los brazos. Aquí lo más importante es que tú practiques. Yo sé que a veces me dicen como, no, es que el dibujo no se me da, yo no soy buena para dibujar, no quiero que pienses eso para nada, para nada. Recuerda que estas cosas se aprenden, o sea, eso es como la buena noticia, tú puedes aprender. Y número dos, no tiene por qué ser hiperrealista, perfecto. No, simplemente es una herramienta para expresar tus ideas. En lo personal me encanta el dibujo porque puedes expresar tus ideas muy muy rápido, ¿listo? Pero no te preocupes si de pronto a la primera no te sale, no, no pasa nada. Solamente es cuestión de practicar, ya vas a descargar tu plantilla, entonces puedes hacer incluso otras poses que veas en internet o en otras revistas. Ahora, me encantaría que me pudieras escribir en los comentarios, ¿vas a intentar este dibujo? Espero que sí. Y si es así, ya sabes, sigue practicando. Si algo no te gustó, simplemente cámbialo, no te vayas a frustrar. Tú también tienes tu propio estilo para dibujar, así que no. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la cara. Para la cara yo también hago una estructura. Recuerda que la cara se divide en tres partes iguales, ¿cierto? De forma vertical y aquí simplemente en rojo también suavemente estoy dibujando lo que sería esta estructura. Bueno, no me voy a detener mucho acá, pero yo creo que en el vídeo ya puedes darte una idea de cómo sería. Y de nuevo, haces primero la estructura muy muy suavecito y luego ya vas a empezar a definir como los detalles que quieras hacer en la cara, ¿no? Es importante que practiques también las caras. A veces yo sé que puede ser una de las partes junto con las manos y los pies más difíciles. Cuéntame para ti cuál es la parte más difícil a la hora de dibujar el figurín. De todas maneras, como te digo aquí, ya estás viendo como una guía y espero que te sea muy muy útil. Quiero saber también apenas lo intentes cómo te fue con este ejercicio. Y bueno, ya sabes, sigue diseñando, sigue dibujando. Dibujar es expresar, así que manos a la obra para crear y expresar tus ideas de diseño. ¡Gracias!